Incluso, bueno, dentro de la oposición hay críticas, por ejemplo, el senador Damián Cepeda ya criticó el método, pues dice prácticamente lo mismo de que va a escoger la oligarquía dentro del partido y que no se le está tomando en cuenta a la ciudadanía, presidente. No, no es una minoría la que está decidiendo por qué lo que quieren es regresar por sus fuegos. Hay una minoría que se acostumbró a la corrupción. No quieren dejar de robar y quieren reconquistar el gobierno para seguir medrando. No le tienen respeto, ni mucho menos amor al pueblo. Claro, su dios es el dinero y desde luego hay un acompañamiento de medios de información o de manipulación, intelectuales alcahuetes. Hay sectores aspiracionistas y mucha gente con pensamiento conservador, no pocos, millones. Pero sin duda, nada más están pensando en el beneficio de las minorías, de la élite. A ellos no les importa el pueblo, son clasistas, son racistas. Pueden ir a la iglesia todos los domingos, pero olvidan los mandamientos. Porque la verdadera doctrina de los conservadores de la derecha, lo he dicho muchas veces, porque así me lo dijo en una ocasión Carlos Monsiváez, la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía. También tienen todo su derecho de manifestarse y no van a ser censurados, mucho menos perseguidos. Porque no somos iguales. Nosotros garantizamos el derecho a disentir. Y en México hay libertades plenas. No se persigue ni se reprime a opositores. No. 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 Gracias por ver el video.